hola soy elisabeth de janet jul y bienvenidos a nuestro canal y si quieres estar atento a todas nuestras novedades no olvides suscribirte hoy lo que te traemos es una funda de libro el sistema como con el que hemos hecho esta funda de libro para mí es uno de los sistemas que más me gusta porque utilizamos todos los retales que tengas en casa ya se ven en las condiciones que estén los vamos trabajando un poquito los planchamos los cortamos hacemos tiras y vamos aumentando el trozo de pieza de tela que necesitamos ya lo veréis en el vídeo y bueno el resultado es este una funda de libro a mí me encanta la podéis hacer para libros agendas libretas lo que queráis y luego como detalle más diferente bueno le hemos puesto aquí un par de presillas y un candado en forma de estrella para que quede pues un poquito más más diferente pero esto es totalmente opcional y luego es de una manera muy sencilla realmente para colocarlo y sacarlo pues simplemente lo colocas por aquí puedes hacer los laterales un poquito más largos o menos en función de la tela que tengáis y queda para mí súper bonito y es la manera de ir gastando esos retales que tenemos en un cajón guardados esperamos que os guste vamos a ver cómo lo hacemos y si os gusta pues nos dejáis algún comentario muchas gracias empezaremos utilizando scrubs de telas trozos que hemos tenido y lo primero que haremos será plancharlo para poderlo luego cortar correctamente vamos planchando todas las piezas y una vez las tenemos las vamos colocando sobre una tabla de corte y las cortaremos a tiras nos aprovecharemos de esta regla que puede cortar tiras paralelas para que así no sean todas las tiras de la misma medida haremos varias medidas pero todo un grupo pues que sea de la misma medida así quedará mejor podéis hacerlo con una regla normal también si queréis pero con estas pues es más rápido si tenemos ya varias tiras y vamos reservando trozos grandes que nos quedan que los utilizaremos y repetimos luego y repetimos lo mismo con estas las colocamos bien y de aquí que es un trozo más ancho cortaremos dos grupos de tiras haremos diferente medida pero nos salen para dos grupos de tiras una más estrecha y una más delgadita y ahora lo que haremos será ir cosiendo primero de dos en dos luego estas dos y dos pues las cosemos en cuatro luego le sumamos dos más y vamos cosiendo así las tiras hasta conseguir el trozo que necesitamos aquí realmente hemos ido improvisando al cortar las tiras no hemos tomado ninguna medida es simplemente los trozos que tenemos y iremos uniendo hasta conseguir el trozo que necesitamos una vez cosidos lógicamente lo planchamos para ir viendo un poquito el tamaño de telas que tenemos y cortaremos un lado para ir igualando un poquito las telas como nos falta un trozo pues un iremos un trozo de tela vaquera y para que quede un poquito más bonito hemos hecho un vivo con una tela de rayas un cordón citó y así quedará un poquito más de volumen colocamos alfileres y cosemos es una costura normal y corriente ahora ya nos queda un poquito más bonito ha ido creciendo y ahora empezaremos ya a igualar y cortar las telas de manera que siempre nos queden en ángulo de 90 grados en ángulo recto en este caso nos centramos en una línea del regla está centrado al vivo a esta tira de tela de rayas y así sabemos que todas quedarán paralelas ahora ya hacemos el último corte y mediremos si es el tamaño de tela que necesitamos pero nos queda corto aún es un poco corto entonces necesitamos aprovecharemos la tira que acabamos de cortar y le añadiremos dos tiras más esto es cuestión de ir improvisando e ir añadiendo entonces para hacer esto coseremos primero estas dos tiras largas y ahora uniremos las dos tiras que nos quedan en sentido alargado cortaremos para que quede bien paralela e igualada y lo mismo nos centramos en la costura central bueno tomamos como referencia la costura del centro y así sabemos que nos queda paralela y ahora ya la colocaremos al final aquí abajo no nos saca no me acaba de gustar la colocaré arriba aquí queda muy bien y ahora enfrentaremos las dos caras y realizaremos una costura como veis es lo que he dicho al principio siempre pues es cuestión de ir uniendo telas colocamos guata adhesiva podéis colocar también entre tela rígida lo que os apetezca y ya empezaremos a colchar un poquito con la guata no tomamos aún la medida perfecta porque a veces una vez acolchado pues cambia un poquito la medida y prefiero acolchar que quede un poquito más grande o si hace falta pues añadiremos un poquito de tela y aquí de momento pues vamos realizando costuras paralelas voy siguiendo la pata cojo una de las líneas y hago líneas paralelas aquí por ejemplo tomo el vivo y aquí en esta parte pues voy haciendo costuras a pata siempre voy cosiendo siguiendo el lado derecho de la pata ahora ya lo tenemos pero nos faltaba igualmente un trozo hemos acabado añadiendo un trozo de tela vaquera en la parte superior hemos realizado una costura recta y ahora si os fijáis nos falta guata pero simplemente colocaremos una tira de guata adhesiva hacemos que se solape un poquito y al planchar ni se notará no se notará absolutamente nada en absoluto pero sin embargo lo que sí haremos será alguna costura para que nos quede bien sujeta esta guata y ahora sí que ya empezamos a cortar en la medida que necesitamos yo en este caso de alto he hecho 25 centímetros pero sobre todo tenéis que vosotras tomar la medida de vuestra bueno vuestro diario vuestra agenda vuestro libro lo que queráis yo en mi caso son 25 y ahora si os fijáis lo que hago es doblarla para calcular un poquito siempre dejando un poquito más de margen unos dos o tres centímetros porque luego depende mucho también del grosor del libro y en este caso corto a 36 centímetros y a mí me va a quedar pues un trozo de 25 de alto por 36 centímetros de ancho y este sí que ya es definitivamente el trozo que necesito lo mismo necesitaremos un trozo para la parte interior aquí también hemos aprovechado trocitos si os fijáis hay también una costura hemos unido dos trozos de la misma tela no se nota demasiado y queda bien le da un poquito más de color y ahora lo que haremos será las solapas tomamos la medida central y entonces con un trozo de tela de 25 centímetros de alto que es lo que necesitamos y doblada la tela nos tiene que quedar como mínimo unos tres centímetros del centro pero puede quedar un poquito más separada esto según el trozo de tela que tengáis no es una norma firme sino podéis variar un poquito y ahora al poner la tela vaquera pues nos queda un poquito soso y como nos han quedado trozos al principio ya os he dicho de reservar algún trozo pues hemos realizado estas tiras y las colocaremos aquí lo primero que haremos será cortar las tiras para que nos queden de la misma medida siempre es muy importante cortar bien la tela en el sentido de que si la tira no está paralela no está bien cortada pues lógicamente al coserla nos quedará torcida y se verá o sea que es importante que la tela esté cortada bien recta y de este modo pues será más fácil que podamos seguir una costura recta aquí vemos nos ha quedado un trocito de la tela que está como manchada pues lo cortamos y así ya queda bien ahora lo que haremos es colocarla donde queremos que vaya doblamos y así encontramos justo la medida donde necesitamos que vaya colocada realmente no hay tampoco la podéis colocar como vosotras queráis más a la izquierda más centrada yo las he colocado las dos exactamente igual coloco por encima y luego busco donde giraría la tela para encontrar la línea de costura haremos exactamente lo mismo para la otra tira sacamos alfileres después de haber realizado la costura y la plancharemos ahora tenemos dos maneras de terminar esta tira que hemos solapado por encima de la tela o bien vamos doblando vamos realizando como un pequeño dobladillo a la tela lo que aquí sí que tenemos que ir bien rectas o lo que haremos será utilizar un orillo de una tela que queda más informal y hace tiempo que no utilizaba ninguna y ahora me ha apetecido y quedan bien queda divertido esto a veces lo guardáis podéis utilizar un trozo de orillo o una cinta bonita la ventaja de utilizar un orillo de tela es que uno de los extremos está bien acabado no de silacha entonces es perfecto para poderlo coser por encima ahora lo que haremos es un tubo de tela lo podéis hacer con vaquero con cualquier otra tela y necesitamos dos trocitos de unos 7 centímetros cada uno lo cortamos por la mitad y reservamos ahora ya tenemos los laterales de la agenda del libro han quedado muy bonitos hemos cortado los sobrantes y realizaremos una costura al filo y ahora ya vamos a por el montaje final sobre la base interior colocamos estos laterales veis que hemos realizado una costura al filo para que nos quede bien encerrada en la forma los colocamos bien y ahora encima colocaremos estas presillas que hemos hecho para colocar el candado las centraremos y las sujetaremos con un alfiler realizaremos lo mismo para el otro lado las colocamos hacia adentro y nos aseguramos que quedan a la misma medida centradas a la misma medida y colocamos otro alfiler ahora ya por encima colocaremos la base que hemos estado trabajando si os fijáis es más pequeña siempre acostumbro hacer una de las caras a la medida que necesitamos para poder seguir y coser por encima pero el resto que sea un poquito más grande para tener un poquito de margen al colocar las presillas pues nos han quedado un poquito descentradas las movemos para que queden más ajustadas a nuestra base que hemos realizado vamos colocando los alfileres para sujetar bien las capas que no se nos muevan y cuando las tengamos podremos realizar una costura alrededor dejando una pequeña apertura una apertura de unos 8 o 10 centímetros en un en una en el lado inferior o superior el que queráis aquí dejamos la apertura y ya casi está terminado cortamos los hilos sacaremos los sacaremos los alfileres y recortaremos el sobrante de tela como os comentaba yo prefiero siempre trabajar con tela una de las caras con el patrón bien hecho y el otro pues tener un poquito de margen por si en algún momento se mueve la tela o cualquier cosa y veis que podemos cortar los sobrantes con tijeras o con el cúter ahora cortaremos las esquinas para que no haya tanto grosor al dar la vuelta y por la apertura daremos la vuelta de la funda al darle la vuelta os podéis encontrar que os quedan las solapas hacia afuera es tan simple como darles la vuelta otra vez colocamos bien las esquinas os podéis ayudar de un gira esquina si es necesario y colocamos bien la tela de la apertura ya la tenemos terminada hemos realizado una costura para cerrar hemos aprovechado una de las costuras que hemos hecho del acolchado y nos queda perfecta por aquí colocaremos la agenda o el libro o el diario y ahora ya vamos a colocar el candado podéis también utilizar las tiras que en donde colocamos el candado pues que sean un poquito más cortas para que quede más ajustado y ahora se lo repetiría lo haría un poquito más ajustado pero queda precioso hemos bueno esto es una agenda antigua pero sirve perfectamente para que veáis cómo colocar la funda para el diario la agenda o el libro lo que os convenga queda así y ya luego ya nos queda todo a medida como veis hay unos centímetros de margen porque a veces bueno pues quieres seguir utilizando la misma agenda o diario pero cambian un poquito de medida de esta manera no tienes que ir cambiando de funda cada vez y cerramos con el candado y ya nos queda todo bien cerrado esperamos que os guste os animéis a hacerlo y como siempre nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias gracias